Música ¿Qué tal? Muy buenas tardes Pues acá siguen las felicitaciones Los abrazos Para este nuevo matrimonio Que acaba de asumir su compromiso Esta tarde Aquí frente Frente a Dios Frente a Nuestra Señora de la Virgen de la Soledad Acompañado de sus familiares De sus invitados Y después de esto Pues ya vendrá la fiesta La recepción Donde la gente podrá disfrutar De todo lo que han organizado Y preparado Toda la familia Con mucho tiempo La música de la banda Rancho Grande Por aquí también Acompañándonos en el atrio del santuario ¡Gracias! 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 Pérez, a los Carrillo, que este día pues están acompañando aquí a sus hijos en este enlace matrimonial. ¡Gracias! 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 Gracias! Muchas gracias por compartir con la gente que está haciendo sus comentarios. No los leemos todavía pero me lo�로. más tarde por ahí vamos a estar atentos para para mandarle saludos a toda la gente verdad a la gente que está en eeuu sobre todo y que está disfrutando esta celebración a través de este vídeo no ¡Gracias! ¡Gracias! Y platicar con la gente La gente que por ahí estará En la recepción Acompañando a los novios Vámonos pues para el jardín chico ¡Gracias! ¡Gracias! Los Ortiz de San Juan del Centro Hay para que estén pendientes De las transmisiones A lo largo de la tarde y noche Van a ser algunas horas Que vamos a estar aquí Acompañando a la familia A toda la gente de la sierra ¡Gracias! 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 ¡Agnada más! ¿Y cuándo vino? ¡A la cara! ¿Sí? ¿Y aún no está acá a la fiesta? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Un gusto saludarla. Oiga, aquí saludando a la gente de Lodesalas, a la gente de Alicia Villalobos. Un gusto saludarla. Miren que por aquí nos siguen trayendo detalles para apoyar en los casos que estamos ahí presentando en nuestros medios. Y vamos a hacernos un odito para que ellos salgan bien, ¿verdad? Acá en las imágenes, en las fotografías. Miren ahí están acomodando el vestido todo bien y el velo para que luzca ahí. Una chulada, ¿verdad? Todas estas, las fotos que van a quedar para el recuerdo. A la familia Carrillo, muchos saludos. A Silvia Esquivel, sobre todo, gracias por la invitación. A la gente de El Viejo, Villahermosa, Plan de Carrillo, de Sarabia, de Ordoñez. San Juan del Centro, San Juan del Centro, El Cargadero, miren que van a estar presentes en la fiesta del día de hoy. San Juan del Centro, 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 San Juan del Centro ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Eh? ¿Y es de los novios? Este, sufrirá mi señora, la novia, digo, el novio. Sí, pues aquí están tomándole las fotos a este nuevo matrimonio, pues para saludar a toda la gente por allá de la Sierra de las Comunidades, ¿verdad? Sí, que aquí está acompañando. ¡Mándele! ¡Mándele! La gente que está acompañando los banderes. ¡Ah, no! ¡No, saludos para toda la gente que los mire! ¡Mándele, pues! Bueno, están preparando las sombrillas, toda la iluminación para que salgan mejor las fotos, ¿eh? Nosotros vamos a irnos de aquel lado, oiga, para no estorbarle aquí a los muchachos que están haciendo sus fotos. Acá donde se escucha la música y se va la gente que va a estar al ratito por ahí en la comida, ¿eh? Un ratito nada más. ¡M objects negócio asustambre al capítulo Rozí! ¡Pap, ap, ap 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 Diez en el beso! ¡Ajá, 카�! ¡Oiga, fact! ¡La gente que está hablando! ¡Habbarla! ¡Se fue! ¡Secureas reuniones que Joe Río behavi elason a mandar ap 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 . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que se lleguen las 4 y las 5 para seguir acá disfrutando de la fiesta. Oiga, pues vamos a mandarle los saludos a los novios, los mejores deseos. A ver, adelante, una por una y luego se lo pasa para ellos. Les deseamos muchas felicidades, que sean muy felices toda la vida. Que Dios los bendiga mucho y saludos desde Monterrey. Todo lo mejor, Erika y Mauricio. Lo mejor del mundo, que sean muy felices y que tengan toda la felicidad del mundo en su matrimonio. Muchas felicidades a los dos novios y no permitan que nadie mete sus narizotas en su matrimonio como me pasó a mí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias aquí a ellas que son las primeras en mandar los saludos esta tarde y a gente de llegada a los novios. Vamos a hacer un nombre para que nos comente algo este señor. Yo les digo a los novios que la felicidad es gratis, que tomen toda la que necesiten, no se limiten. Entonces no es necesario que nosotros les deseemos felicidades, sino la felicidad viene por parte de ustedes mismos. Gracias. Ándele, muchas gracias. ¿De qué parte es usted, diga? Ah, pues de San Juan, no, de Los Ortiz. De Los Ortiz, sí, ¿cómo no? De ahí mero. De ahí mero de Los Ortiz, de San Juan del Centro. Así es, la gente de Estados Unidos. Sí, pero del norte del estado de Jalisco. Oiga, gracias por sus saludos. Más tarde vamos a estar por ahí platicando en la recepción, ¿eh? Ya sabes. Ya después de una cervecita, de la comida, ya más a gusto. Después es mi suelta. ¿La verdad que sí? Sí. Ándele, pues, gracias. Vamos a hablar hasta por los todos. Ándele, es lo que queremos, oiga, que hagamos a menos los videos que vamos a hacer más tarde, las transmisiones. Gracias a Silvia Esquivel, a toda la familia Esquivel, por allá de Los Ortiz, del Liege, de San Juan del Centro. Ella es mi cargo, ¿verdad? Que mandaramos saludos para toda la gente por allá de la sierra, que va a acompañar a los novios esta tarde y durante toda la noche también. ¿Quién estará de música? Habíamos comentado, me habían comentado que los auténticos reyes, quién sabe. Pero bueno, vamos a esperar a las cuatro. Yo pienso que la Rancho Grande va a ir con la recepción y ya más tarde la música. Oiga, el baile, ya esto de las ocho de la noche, oiga. Mire, vamos a seguir platicando con la gente para que mande los saludos a los novios. Muchas felicidades y que Dios los cuide y que sean muy felices. Muchas felicidades para los novios de parte de la familia Ramírez Gurrola. Les deseamos lo mejor del mundo y de la vida. Que sean muy felices. Gracias. 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 De todas formas, mire, saludamos a la gente que está aquí esta tarde. Muchas caras conocidas, oiga. Gente que ya hemos visto en varios eventos durante tantos años, bueno, no tantos, cinco, seis años, ¿verdad? Y que otra vez, gracias a Dios, nos vuelven a hacer la invitación para estar con ellos. Miren, allá está la sesión de fotos con los novios, pero aquí cada quien saca su smartphone y se toma las fotos que quiere, ¿verdad? Para te dejar un bonito recuerdo también de su participación, oiga, esta tarde. Porque mucha gente ya los trajes, los vestuarios que se puso el día de hoy, ya no los vuelve a usar, oiga, ya los olvida. Gracias. Gracias. Miren, vamos con los señores Hay unos señores que nos saludan de lejos Son los que tienen ganas de mandar salud y de hablar ¿Cómo está? Buenas tardes Oiga, para que manden los mejores deseos a los novios Muchas felicidades Sí, también Muchas felicidades a los parientes que andan ahí casándose Es una sobrina de mi esposa Aquí andamos acompañándolos Vienen desde San Antonio, Texas Saludos para toda la familia que nos visitan De Estados Unidos, de California De aquí de Texas, de Wisconsin A mis cuñados, ¿verdad? A toda la familia que los acompañan De Monterrey viene mucha gente A la fiesta, ¿verdad? Que va a estar bueno Al rato vamos a ir a... ¿Quién va a tocar? Ya no sabe No, no sé Al rato vamos a ir a comer a pocas diases Y ella va a hacer la comida Y después el baile ¿La dieta sí es mi invitación general? No, no, no General, el que quiera ir ¿A tu estero, verdad? Porque hay que alguna la cierran No, no, no Es especial No, no, nada Ahí los que quepan Muchas gracias Felicidades a los novios Gracias Ándele Ándele, así debe ser Muchos saludos también A la gente del cargadero Con la que estábamos ahorita Platicando Mientras estaban los saludos Aquí de este señor Así deben ser las fiestas Que entre todo mundo Y que se comparta, ¿verdad? Lo decía en otros videos Desafortunadamente Mucha gente no piensa así Hay gente Pues que contrata Buenas agrupaciones Buenas bandas Gasta mucho dinero Y contrata lugares exclusivos Para solamente los suyos Y no invitan a nadie Y en las mesas Ponen reservados Pero pues es gente Sabemos que es de otros niveles Que muy poco Me gusta a mí Andar con ellos Que sí los conocemos Pero No, a mí me gusta andar Miren con la gente De los ranchos Que ya nos conocemos todos Y donde se disfruta El ambiente Donde no hay tanta etiqueta Muchas O sea, las reglas ¿Verdad? Que ponen ahí a veces Ahorita la gente Está muy curra ¿Verdad? Pero al rato Miren que se suelte El bailadero Y mucha gente No le importa Mojar su vestido Andar entre lodo Bueno, en este caso Es en el Pocardias ¿Verdad? Ahí no hay lodo Pero De eso se trata Miren Que disfrutar El momento La vida Sea como sea Serios Bailando Tomando O sentados Saludos ¿Cómo está? A ver Vamos a acercarnos Aquí con ellos Para que mandes saludos A los novios Los mejores deseos Ah, claro que sí La verdad Mil felicitaciones Y gracias por Invitarnos Aquí a este convivio Estos Que acaban de encontrar Anuncias Esa parejita De muy enamorados Estamos en Jerez Zacatecas Gracias la verdad A la gente que nos acompaña A aquella gente Que nos ve En el Por allá En la Unión Americana Invitarlos Que no se olviden Acá de sus pueblos De sus tradiciones Costumbres De todo lo bonito Que tiene México Estos pueblos mágicos ¿De dónde es usted? Yo soy del estado Durango Ah, de Durango Avecinado En la Unión Americana En San Antonio, Texas ¿Ya conoce a Jerez? Sí, año con año Visitamos por acá Nos encanta dar la vuelta Aquí a este Alegre Jerez Zacatecas Pues bienvenido otra vez Oiga Y a disfrutar de la fiesta Gracias, gracias Y recuerden Pues cuando gusten Acá este bello Jerez No dejen de visitarlo Anden por acá En este país De México Hermoso Gracias Gracias Muchos saludos A la gente de Durango Oiga Gente de Monterrey Y ahorita La misma gente Nos va diciendo ¿Verdad? De dónde vienen Los demás invitados Para saber Hasta dónde Se ramificó ¿Verdad? Por allá la gente De las comunidades Hasta dónde llegaron Los nietos Los hijos Los sobrinos Que a distancia O aquí presentes Están acompañando A los novios Oiga Nosotros vamos a Hacer una pausa Al ratito Vamos a dejar Que los novios Sigan Acá Haciendo sus Sus mejores poses Porque van a quedar Impresos En las fotos Del recuerdo En el álbum Que ahí le están Preparando En la película Y nosotros Más tarde Regresamos Silvia Esquivel Muchas gracias Por la invitación Aquí vamos a estar A la orden Vamos a esperar A ver si salen En Cabalgata Otra vez Para compartirles Un ratito más De la música Y de De los caballos De la gente Que con sombrero Que más tarde Se va a dirigir A Al Pocard de Haces Un ratito más Un ratito más Un ratito más Un ratito más Oiga pues ahí están En el Jardín Hidalgo Los escenarios naturales Para que sirvan de De fondo Verdad Para estas fotos Que están acá tomando Los compañeros Que se dedican Al video Y a la fotografía ¿Cómo están ustedes? A ver vamos De este lado Con los señores Este ya empezó Con la cervecita Mira agarra vuelo A ver mande salud A los novios Los mejores deseos Oiga pues ¿Qué te puedo decir? ¿Qué puedo decirle a mi hijo Y a mi nuera? Ah Papá del novio Así es Oiga pues mandarle salud A la gente que está viendo Esta transmisión A la gente de aquellas comunidades De la sierra sobre todo Bueno Saludos a todos Conocidos y no conocidos De los ranchos También de California Y de donde nos vean De donde quiera Que nos estén viendo Échenle ganas Este pues principalmente Acompañar a mi primo Sí Este con la boda De mi sobrino Sí Que sean muy felices A los dos Sí Y pues un saludo Para todos Los familiares De la sierra Gracias Gracias Muchas gracias Aquí vamos a estar A la orden De la familia También para que nos digan Que Que quisieran Que les trabáramos Por ahí en vivo ¿Verdad? Oiga la comida Empieza a las cuatro Está marcada Que de cuatro a siete Así es que Yo pienso que Con que estemos ahí Una hora y media Dos horas Según como veamos El ambiente Por el hipocardíase Vamos a estarles Transmitiendo Bueno Mientras haya Los novios Se toman las fotos Aquí están los señores Del jardín Hidalgo Que día con día Se vienen a jugar Dominó A pasar el rato Saludos Arturo Gutiérrez A todos sus amigos Compartiendo Mientras Gracias por ver el video. Saludamos a Alex Ramírez también, a la familia Ramírez, a la gente de Saravia. Ahí como quiera, miren, en las comunidades todo el mundo se conoce y sucede la mayor parte de las veces que cuando emigran a Estados Unidos van a caer al mismo lugar todos, ¿verdad? La gente de la misma comunidad pues se va a erradicar a otra parte y ahí van cayendo todos los demás, todos los familiares, los mismos vecinos se vuelven a reencontrar de aquel lado de la frontera. Para ustedes es esta transmisión, esperemos que sirva de algo, ¿verdad? A la gente que no está trabajando, hoy es viernes, mucha gente labora todavía, pero a los que pidieron algún descanso para seguirnos a través de estos videos, pues felicidades a los novios y gracias a ustedes por compartir. Y siempre agradecidos por la invitación para grabarles sus eventos. Ahí está la música de la banda Rancho Grande, miren, estos muchachos, esta familia que está aquí, no es de aquí, de verdad se ve que no son de aquí, como que son extranjeros y se quedan asombrados también ellos, escuchando la música, tomándole fotos a los caballos. Ahorita vamos a acercarnos para que nos digan de qué parte son. Bueno, no trajeron necesariamente de otro país, ¿verdad? Pero pueden ser aquí del mismo México, pero les impresiona, les da mucha sorpresa ver este tipo de ambientes que los novios en las calles caminando, con la música de tambora y los caballos sobre todo, ¿eh? Vamos a acercarnos a sondearlos, a ver qué dicen. Miren, por acá me están diciendo que es gente de Río Grande y de Estados Unidos, y que el muchacho nada más es el único que habla español, a ver si nos entendemos para preguntarle qué impresión les causa que ese tipo de fiestas. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Conor. Oye, ¿y qué te parece estos eventos, estas fiestas? Está bellísimo, me encanta. ¿Dónde radicas en Estados Unidos? ¿Dónde qué? ¿Dónde radicas? ¿Dónde vivas? ¿Qué significa eso? ¿Dónde vivas? Oh, en Tennessee, Memphis. Ah, en Tennessee, sí. Sí. ¿Ya habías visto esto antes de a caballo, las bodas? Nunca en mi vida, pero quiero, quiero tener un boda exactamente así. ¿Ya te quieres casar y ya tienes novio o te la conseguimos en Jerez? Con esa chiquita. Oiga, a mí se me hace que va a haber boda muy pronto por acá en Jerez, con la gente de Río Grande y de Tennessee. Oye, entonces te llamó mucho la atención los caballos. Sí. Sí, mucho. Sí, la misa y la tambora detrás de los novios. Todo, todo. A ver, ¿usted cómo se llama? Jimena. Jimena. ¿Usted ya conocía Jerez? Sí, ya tengo muchos así. ¿Y el novio no? No, es la primera vez aquí. Por lo visto, está muy contento de estar visitando su pueblo, ¿eh? Sí, me gusta. Bueno, pues si se casan, ahí nos invitan a la boda. Claro que sí, está bien. En la voz de Jerez es en la página, ¿eh? Ok, vale, está bien. Ándale. Gracias. Felicidades, acá la gente, oiga, que acepta platicar con nosotros, y acá nos están tomando fotos, ¿verdad? A la gente de Estados Unidos, de Tennessee, muchas gracias por seguirnos. Y a la gente de Río Grande. Oiga, Río Grande también. A ver, vamos a preguntarle que el pueblo de las tres mentiras. Yo sabía que era de dos y ahora tiene que tres mentiras. Vamos al señor de azul que es de allá. Y ya para dejar en paz a la gente de Río Grande. A ver, los de Río Grande, vengan para acá. Voy a hacerle otra pregunta. ¿Por qué le dicen que el pueblo de las tres mentiras allá, a su municipio? ¿Cuántas mentiras son dos o tres ya? Solo dos. Solo dos. ¿No es que sí? Porque decían que no es ciudad, que no había río. ¿Y qué más? Que no era grande. Así es, porque no había río ni porque era grande. Pero ya hay río. Pero yo, hace poco que visité Río Grande, me dijeron que eran tres. No sé cuál es la otra. No, no sé. Bueno, a ver si sale aquí, a ver si alguien de Río Grande nos dice. Ok. Ándale, pues, ¿eh? Échale ganas, oiga, a la gente de Río Grande que está aquí siguiéndonos. También gustan saludarnos. El pueblo de las dos o de las tres mentiras. Donde se caen los puentes recién hechos. Oiga, nosotros vamos a seguir. A la gente que está echándose su refresquito. Muchos saludos. Sus modelos. A ver, vamos a empezar con los muchachos allá caballos. Que a ellos les gusta lucirse. ¿Cómo está? Pase el micrófono y mándeles saludos a los novios. No, pues, aquí andamos, ire, echando la vuelta acá del norte. Aquí a acompañar a, pues, al mejor amigo, aquí a Mauricio y a Erika. Están casando. Y, pues, que le vaya muy bien con ella y todo. Y aquí andamos. Salud. A todos. Yo soy de, somos de aquí de la San Isidro. Pero, ¿aquí andamos? En la San Isidro, gente donde, oiga, gente de la sierra se vino a vivir o a comprar ahí viviendas mucho. Allá en la colonia San Isidro, en la pura orillita. La gente de la San Isidro se vino a vivir. Gente de Sarabia. De muchas partes de las comunidades de la sierra. Ahí las encontramos. A la familia Román, Chabelo Román, a toda su... A la familia de su esposa. A la familia García. Luján. O al revés, ¿verdad? Luján García. Muchos saludos, ¿eh? A la gente de Cineguitas de Fernández. Muchos saludos. A unos 15 minutos más. Y luego ya interrumpimos la transmisión. Y vamos a esperar a ver si recorren otro ratito las calles de Jerez. Mientras se hace hambre, se pasa el tiempo para irse al Pocard de ACC. Oiga, ahí está la gente de fuera. La gente de Estados Unidos que no conocía nuestras tradiciones. Y que al ver a la gente vestida de charros aquí a los señores. Y la música de banda y la fiesta en la calle. Se animan ahora hasta casarse, ¿eh? Por ahí saludamos a este muchacho y a Jimena. A ver si es cierto que algún día se... Ya echan el lazo por acá, por Jerez. Para que nos inviten a la boda, ¿verdad? Y transmitírselas. Bueno, por allá siguen las fotos. Oiga, ahí de este lado tenemos a más invitados. ¿Cómo está usted, Iga? Hay que mandarle los saludos a los novios y los mejores deseos. Ah, sí, hay que... Que seamos felices. Y que se lleven muy buena impresión de aquí de los mexicanos. Para Estados Unidos. ¿De qué parte es, Iga? Yo soy de aquí, Jerez. ¿De alguna comunidad? La calle San... Colonia San Isidro. Ah, miren. Justamente estábamos hablando ahí de la San Isidro que... Mucha gente de la sierra compró ahí propiedades. O está rentando, ¿verdad? Toda la gente de la sierra ahí está. Es la colonia mejor. Ubicada. Porque es la que está allá y todos los de la sierra ahí. Es que están en curtito ahí. Sí, pisan la carretera y vámonos para allá. Pues suben y bajan. Muchos saludos aquí a los señores. A la gente que dejó el arado, el tractor por allá estacionado para venirse a la fiesta esta tarde ya. Saludamos aquí al compañero de Así es, Jerez. Está también tomando sus videos para después compartirlas en su página. Muchos saludos para él. Oiga, mañana, primero Dios, nos vemos en el Cuidado Tepetongo. Allá acompañando a la quinceñera. Mañana desde muy temprano vamos a estarles ahí compartiendo también aquella fiesta. Saludando a la familia Román. Gracias por la invitación. A Sofía Román, gracias por la invitación. Ahí en el Cuidado queremos saludar a gente de Víboras, por allá de aquellos rinconcitos de Tepetongo, que hace ya tiempo que tampoco vamos, que no saludamos de aquellos rumbos, ¿verdad? Bonitas fiestas las que se hacen también de aquel lado, pero ya no hemos tenido la oportunidad de acompañar a aquella gente. Hola Escobedo, saludos. Por aquí anda su mamá, su familia, serán sus sobrinos los que saludamos hace rato. ¡Muchas gracias! 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 Bueno, pues ahí están los temas de la banda Rancho Grande Oye, en estas fechas Todas las bandas por aquí de Jerez, los mariachis sobre todo Están bien ocupados Andan de un lado para otro Hace rato viéramos al mariachi, por ahí algunos medios dormidos Porque hay gente que se desvela en las fiestas De las 6, 7 de la mañana tienen que arrancar con otro compromiso En Jerez o donde se les haya solicitado Oye, a lo malo que nada más esto vemos en julio y en diciembre Julio y agosto y lo que es diciembre y parte de enero Porque el resto de los meses Jerez está muy triste No hay mucha actividad como en estas semanas Y vemos lo normal por ahí los domingos cuando baja la gente de las comunidades al jardín Pero es todo, es muy raro que tengamos alguna boda entre esos meses Entre esos periodos Pero lo que es julio y diciembre no se da abasto a la gente Los prestadores de servicio para atender tanta demanda De quinceñeras, de bodas, cumpleaños, bautizos Y todo, de verdad, la gente de Estados Unidos tiene vacaciones Y aprovecha para hacer sus fiestas Y es cuando todo el mundo está libre y se goza más, verdad Pues bueno, vamos a continuar con más música de la banda Rancho Grande A ver qué temas se echan ahorita Vamos a escucharlo, eh Los dejamos, saludos a la gente de Jumulquillo A la gente de Buenavista Saludos ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Yo pienso que frente al teatro para seguir con las fotos o van a abordar la calandra ya para recorrer un ratito más las calles de Jerez. ¡Gracias por ver el video! 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 muy pero muy buenas tardes, ahora si nos vamos, gracias a Silvia Esquivel por la invitación y a la gente que por ahí tiene en su casa, echándose la botana, gracias por invitarnos a estar con ellos esta tarde, cuídense mucho, ahora si pasen buenas tardes, nos vemos más tarde, adiós.